En algunas emisiones pasadas tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Paso, Fidel Díaz Terán, que manifestó que en este calendario 2017 precisamente se estructuraría el Centro de Estudios Técnicos de la Cámara de Comercio de Paso. A esta hora establecemos contacto con el director de la Cámara de Comercio para preguntarle cómo va este tema, cuándo arranca el pensum de estudio del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio de Paso. Buenas noches, presidente Fidel Díaz Terán, ¿cómo le va? Bienvenido a Informativo Regional. Qué bueno que tener esta magnífica oportunidad, Miguel Ángel, para compartir con toda la comunidad y reiterar nuestro compromiso de establecer para la ciudad de Pasto y para el departamento de Nariño el Instituto de Formación Empresarial. Como hemos mencionado, en el año pasado tuvimos la asesoría de un experto alemán que nos permitió identificar la forma que ellos tienen de educar, que es a través de la educación dual, que hace parte de la teoría y la práctica. Y en el mes de septiembre también tuvimos ya por parte de la Secretaría de Educación Municipal la resolución correspondiente para generar este instituto que va a contribuir con la formación del talento humano. Uno de los puntos importantes, presidente, es la certificación que tiene directamente o de la aprobación que tiene directamente con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Dónde quedaría ubicada precisamente esta sede y cuántos programas técnicos se tendría ofertados para la ciudad de Pasto? Inicialmente el Instituto va a trabajar en la sede sur de la Cámara de Comercio frente a las instalaciones del Colegio Champañá. Allí nosotros vamos a tener un curso que ha sido autorizado a nivel técnico para la formación de personas en ventas. Ahí vamos a nosotros a comenzar nuestro trabajo con este que ha sido un requerimiento especial de nuestros empresarios. Presidente, para terminar lo dejo con esta pregunta. ¿Exactamente qué mes, qué fecha, qué día arrancaría lo que corresponde al plan de estudios? ¿Los estudiantes cuándo estarían dispuestos a arrancar y el tipo de matrículas? ¿Cómo se van a realizar, presidente? Estamos finalizando el proceso de planificación de todo el tema educativo para que al final de este proceso ya demos unas fechas ciertas de cuándo vamos a identificar ya los posibles beneficiarios de este Instituto de Formación Empresarial.